Tengo de llover al puerto Aunque me cubra la nieve Tengo de llover al puerto Que ahí está la que me quiere Tengo de llover al puerto Al puerto y a la montaña Tengo de llover al puerto Que ahí está la que me ama Con la nieve que cae cubre el sendero Ya se va deshojando la que más quiero Ay amor, si en la nieve resbalo Que haré yo Con la nieve que cae que hará rosa Ya se va deshojando la más hermosa Ay amor, si en la nieve resbalo Te haré yo 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 Te haré yo